hola qué tal amigos cómo les va muy buenas tardes nos encontramos acá en ciudad maderas corregidora un proyecto más de esta empresa que ha desarrollado aquí en varios municipios del estado de querétaro inclusive también algunos otros municipios colindantes con el estado de querétaro pero nos encontramos aquí en corregidora nos encontramos acá porque hay un posible cliente que nos contactó para ver si podemos trabajar y la verdad bueno obviamente estamos aquí en viviendo en querétaro y había escuchado de este desarrollo en corregidora pero quise venir aquí para conocer un poquito más ver cómo está el avance ya la semana pasada hicieron el deslinde de su predio así que pues ya está más avanzado su desarrollo y me parece que bueno ha repetido la fórmula de los diferentes ciudades maderas que sí he conocido aquí en querétaro es decir el piso es de adoquín tienen la casa club tienen la verdad unos buenos acabados creo que ciudad madera se presenta como una excelente inversión porque hay un retorno de capital hay una plusvalía muy buena por lo menos salvo por el estado de querétaro pero entiendo también que han desarrollado el mismo concepto en san luis potosí en león mérida yucatán y lo último que supe que también están desarrollando en cancún así que creo que es una excelente inversión sin embargo sí quizás hay unas limitantes si eres un amante de la arquitectura y eres muy de tendencia arquitectura contemporánea bueno creo que ciudad maderas no sería un lugar para poder construir una casa con esas características por la simple razón de que su reglamento de construcciones pues nos pide que el 40 por ciento de losas por lo menos sean losas inclinadas con teja de barro rojo recocido entonces eso implica que la arquitectura es de un estilo podríamos hacerlo un poquito más contemporánea que fue lo que tratamos de hacer ahí en arce 98 también ciudad maderas en municipio del marqués pero pues si no es lo tuyo las cosas las cosas inclinadas pues hay que también estar considerando también si estás considerando vivir en un desarrollo como estos pues y no estás acostumbrado a vivir en un régimen condominal bueno tiene también sus sus pros y sus contras he estado en contacto con algunos algunos vecinos algunos clientes que están viviendo en este tipo de regímenes condominales y bueno creo que ciudad maderas no es la excepción de que vaya a ver un poquito de problema pero bueno eso es otra historia no me corresponde a mí si eres un vendedor de ciudad maderas bueno a lo mejor te pediré que seas honesto con el cliente creo que es una de las cosas que a veces no se maneja con mucha honestidad pero bueno en general creo que como inversión es excelente así que esperemos que podamos llegar a un buen acuerdo aquí con el con nuestro cliente que podamos desarrollar su casa aquí y por qué no inclusive a lo mejor ver algunos otros proyectos para que valga la pena venir hasta hasta corregidora estamos pues calculo a una media hora del centro de querétaro aunque en los avisos a veces en 20 minutos pero no es cierto hoy no es cierto porque porque están desarrollando infraestructura carretera ya hay carretera obviamente pero la están ampliando así que hoy es es un lío para poder venir pero bueno en un futuro creo que creo que va a haber accesibilidad muy buena bien amigos pues este es el desarrollo donde nuestro cliente por fe estoy diciendo cliente a mejor ni se arma nada pero bueno sino por lo menos para conocer esta es la unidad condominal coníferas aquí es donde esperemos llegar a un buen acuerdo y para hacer su proyecto hoy está cerrado creo que no hay así si hay acceso por aquí es que va a estar medio complicado encontrar su su lote si está puedes pasar creo que peatonalmente pero difícil con el coche se ve bien ya les comentaba no esté bueno en el caso de ciudad maderas del marqués está no no se usa piedra bola usan otra otra laja pero bueno pues acá pusieron empedrado me parece muy bueno tienes la banqueta también de adoquín y ya tenemos la casa club por allá está la casa club entonces tenemos ahí un camellón al centro que le da bastante jerarquía al desarrollo a la unidad condominal así que el predio pues debe de estar por acá ahorita lo esperemos verlo o sea ya se alcanza a ver otra casa club y acá tenemos pues rejas estas rejas muy sencillas no hay necesidad de poner rejas de como aquel lado porque supongo que ahí tenemos hasta ahí llegan los límites de ciudad maderas entonces se ve bien se ve bastante bien solamente que aquí pues se ve que va a ser solamente por tono automático no tenemos una caseta de vigilancia solamente está la que en un principio en el acceso principal yo creo que están viendo las cosas que funcionaron o no y bueno pues acá andamos así que amigos esperemos que nos podamos nos podamos ver en capítulos específicamente en este lugar muchas gracias nos vemos en el próximo capítulo chau